Hola amigos sean bienvenidos a la octava guerra de la temporada 44 se los debía no había tenido el tiempo suficiente para poder grabar estos videos bueno grabar el audio y pues bueno ya estamos aquí la guerra número 8 nos tocó enfrentarnos a Nefty que de hecho le mando saludos a un ex compañero de alianza el Soy muchos lo conocerán para mí el mejor usuario Omega Red después de Blitz que en paz descanse porque pues ya no juega el juego y pues sí ahora sí nos tocaba el camino 8 nuevamente en esta guerra también nos tocó llevar a Herculito y como primera pelea teníamos que bajarnos a Atumaboy y pues bueno la estrategia era súper simple golpearlo hasta que quedara cero de vida y en el proceso tratar de conseguir la carga máxima de fuerzas en Hércules entonces aquí decidí que no quería yo bueno no era necesario que me derribara para para que consiguiera yo la tercera fuerza porque teníamos demasiadas peleas con Hércules entonces decidí conservar vida sobre todo porque había activado potenciador de regeneración y no potenciador de invulnerable bueno en la siguiente pelea teníamos que bajarnos a Mangok Mangok no recuerdo bien si se beneficia el lodo global pero sí teníamos que bajarnos a este Mangok entonces Quicksilver es un grandioso atacante en este meta es increíble entonces mi estrategia es prácticamente conseguir las 300 cargas de impulso para poder dejarle lo que es la lentitud como desventaja ya indefinida y pues en dado caso que decida utilizar bastantes especiales uno pues no gane el imparable entonces sí ya de ahí en más sinceramente la rotación que han estado ustedes viendo a lo largo de la temporada no ha cambiado para nada aquí baiteo el especial 2 me lo como en defensa no hay problema y ahora mi estrategia es tirar mi especial 2 antes de que consiga yo mi especial 3 y me echo para atrás para conseguir la velocidad terminal entonces una vez conseguida la velocidad terminal intercepto con especial 2 para multiplicar las cargas de latigazo y listo 42 cargas ahora es momento de activarlas combo medio de bien medio con especial 1 y a dormir a su casa ese Mangok pelea de libro la verdad perdimos algo de vida por los especiales que termine bloqueando pero pues no pasa nada ahora teníamos que bajarnos a Dragon Man en el siguiente nodo creo que de aquí me faltaba no recuerdo si me faltaba una pelea más en esta guerra pero bueno Dragon Man se beneficia del nodo global entonces tenía yo que conseguir la lentitud por si las moscas y la verdad el nodo de acopio de poder ni siquiera me preocupaba porque recuerden que las desventajas de Marchitar en vez de que él gane poder con las ventajas de acopio de poder va a terminar perdiéndolo entonces por eso es que este nodo al menos como luchadores atacantes son increíbles vean como va perdiendo poder Dragon Man tenía dos barras de poder y ya bajo a uno eso se debe a todas las desventajas de Marchitar que estoy consiguiendo y pues en vez de que vaya a ganar poder pues lo va perdiendo ¿no? entonces ya de ahí mi estrategia solamente nuevamente conseguir mi velocidad terminal para que cuando yo tire el especial 2 duplique las cargas de latigazos eso es un requisito si tú quieres multiplicar las cargas de latigazos que tienes tienes que utilizar el especial 2 cuando tienes la velocidad terminal activa entonces tengo 50 latigazos y apenas llega a los 50 o más latigazos automáticamente se activan y le hace el daño directo entonces ahora si curamos a Quicksilver porque nos tocaba una pelea después de esta con él ¿ok? una pelea que de hecho me gustó primero teníamos que bajarnos a este Hulkling Hulkling en el siguiente nodo la verdad tiene nodo de Rich que de Richer pero como tengo preluchas de Odin y aparte Hércules como tal gana ventajas también pues voy a beneficiarme del nodo local y no voy a dejar que ese Hulkling gane tanto poder entonces aquí tiro mi... lo golpeo 3 veces para que consiga el indestructible y antes de que consiga yo mi especial 3 tiro mi especial 2 y ahora si vean nada más ese daño uff, uff, uff si tan solo no se hubiera activado ese indestructible lo habríamos tal vez bajado con ese especial 2 y bueno al final lo bajamos sin problema alguno compramos una recarguita y ahora si el subjefe que me tocaba que les digo que tenía yo algo de nervios en bajármelo es a Doctor Doom porque como ustedes saben soy muy nuevo utilizando a... al Quicksilver entonces sí, hay que tener muchísimo cuidado aquí porque recuerden que Quicksilver solamente es inmune a las desventajas si deja una desventaja de marchitar o bueno desventajas en el tiempo como tal desventajas en el enemigo entonces una vez habiendo dejado las desventajas de marchitar dije bueno no tengo la lentitud pero saben que me da igual dije no me interesa porque como Doctor Doom no se beneficia del nodo global él no va a conseguir lo que son ventajas de imparable por lo tanto por lo único que me tengo que preocupar es en conseguir latigazos mantener las cargas de marchitar y una vez que se hayan activado las cargas de marchitar ya ni siquiera me preocupa ni el nodo de Hazard ni siquiera el nodo de acopio de poder que tiene por el nodo de... no recuerdo como se llama ese nodo ya hasta se me olvidaron los nodos amigos bueno en fin tiro mi especial 2 con 33 cargas de latigazos amigos y vean nada más no se duplicaron mis latigazos porque se activó el nodo que quita las desventajas entonces como se quitó las desventajas ya sé que no pude duplicarlo hubiera sido grandioso de todas maneras un especial 1 junto con el golpe medio débil medio fue suficiente para que se detonaran las 40 cargas de latigazos y se murió ese Doctor Doom con más de 200 mil de daño entonces ahora sí cambiamos maesterías porque nos tocaban dos peleitas más originalmente ojo originalmente y teníamos que bajarnos a Misterio Misterio en este nodo decidí utilizar potenciador de una barra de poder para mantener lo que es mi ventaja de sentido certero activo en caso de que me deje desventaja de flaquear ¿por qué? porque se puede complicar esta pelea Misterio es un luchador que se beneficia del nodo global por lo tanto puede ganar imparable y como ustedes pudieron ver ahí tenía yo el flaquear y pues vuelvo a tirar mi especial 1 no me importa conseguir lo que son las precisiones ni nada solamente necesitaba yo mantener lo que es mi sentido certero activo aquí tiro especial 1 nuevamente y listo no dejamos que ese Misterio consiguiera ninguna ventaja imparable porque no expiró ninguna ventaja en mí entonces sí súper sencillo ese Misterio con Hércules sin problema alguno y ahora tocaba bajarnos a Killmonger Killmonger en el siguiente nodo de fuerza bruta y aturdimiento, reflector de aturdimiento o sea que no puedo hacer parry si no quiero que se complique ustedes me han visto ver bajar a Killmonger anteriormente y la temporada pasada no sé si recuerden aquellos recuerdos de Vietnam donde nos mató un Killmonger y bueno esta no es la ocasión estamos haciendo una pelea formidable amigos vean nada más está ahí me ando muy bien la reverberación cuando se va a activar para activársela cuando no tiene poder y así no reciba yo daño de vuelta y vean nada más está a punto de morir ese Killmonger lo vuelvo a cargar a especial 2 y aquí tiro mi reliquia y listo a dormir a su casa Killmonger y bueno les decía que estas eran mis últimas peleas pero me mandaron a bajarme a esta fotón originalmente no me tocaba bajármela aunque habían mandado igual a un Hércules yo estaba potenciado y les dije pues si quieren me la bajo la verdad me siento súper seguro de hecho esta guerra la grabé en mi iPad porque estaba de viaje estaba con la patrona entonces me llevé el iPad y pues bueno mi compañero no pudo bajarse a la fotón entonces dije bueno ok no pasa nada lo hago yo no debería de tener ningún problema la verdad estoy súper acostumbrado en bajarme a la fotón entonces aquí estoy baiteando especial 1 para que me lo tire porque ya había conseguido sus 15 cargas entonces aquí la voy a derribar voy a tener que esperar a que se le acabe su forma de pura luz que le permite que sus especiales no se le pueda hacer destreza entonces aquí nada más es cuestión de esperar nuevamente baitear el especial 1 o especial 2 porque ya estoy acostumbrado a aludirlo también y listo es una pelea súper sencilla con Hércules siempre y cuando mantengas la calma sepas cuando puedes aludir los especiales de fotón y cuando no y no vas a tener ningún problema entonces aquí sí literalmente la única vida que perdí es por las maestrías suicidas porque pues como ustedes saben fotón desactiva la maestría de voluntad por lo tanto no te curas entonces al final terminamos perdiendo esta guerra amigos Nefty es una alianza muy fuerte en esta temporada de hecho estaban dentro del top 3 hace unas cuantas guerras no sé si permanecen ahí y pues bueno no tuvimos una muy buena guerra que digamos hemos hecho guerras de 6 bajas pero pues en esta ocasión no se logró así que pues amigos nos llevamos esta derrota y pues si les gustó este video ya saben que le pueden dejar like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de YouTube para que les avise acá que yo suba video y pues en estos mismos justos momentos en el que ustedes estén viendo el video probablemente estoy viajando hacia Vancouver así que les recuerdo chavos síganme en Instagram si ustedes quieren estar al tanto de todo lo que voy a estar haciendo allá en Vancouver no prometo subir mucho contenido pero todo el contenido que yo pueda subirle a ustedes y pues todo lo que pueda enseñarles se los voy a enseñar así que pues esténse al pendiente del Instagram les voy a dejar en la descripción del video mi Instagram y bueno sin más yo me despido nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye bye